¿Qué es el fin de semana? Bien, un fin de semana que, si bien las perspectivas no eran buenas, por todo el contexto que esté de público conocimiento, la verdad que superó las expectativas que teníamos. Un fin de semana que hemos estado un porcentaje de ocupación, un 50%, pero también eso lo adjudicamos a la gran cantidad de eventos que proporcionó la ciudad en este fin de semana, que comenzó el día viernes. Eventos de todas índoles, culturales, deportivos, eventos nacionales e internacionales que también hizo que el porcentaje de ocupación se eleve un poco. Y sí, obviamente, el día domingo y el sábado mucha gente de la provincia de Córdoba que ha salido a recorrer y a despejarse un poco, eso también se ha visto en las calles, particularmente el día domingo, con mucha gente que ha recorrido. Pero la pernotación que ha sido de dos noches aproximadamente, nosotros la adjudicamos a los más de siete eventos que tuvo la ciudad, que actualmente al día de hoy lo tenemos presente. ¿En qué categoría ha sido esa ocupación? Generalmente en lo que es hoteles tres y cuatro estrellas, pero la diversidad de eventos que había en la ciudad también hizo que el uno y dos se mueva significativamente porque, bueno, eran, como te decía, deportivos, culturales, que depende de la característica del evento y el hotel también que necesitaba. ¿Va aumentando la cantidad de eventos que se producen en la ciudad? Sí, hoy justamente lo hablamos con un colega de ustedes, de que eventos que se han dado el año pasado y se repiten este año a la misma fecha, se ha incrementado la cantidad de inscriptos. Y particularmente en lo que ha sido el público extranjero, particularmente la Maratón Internacional, ha tenido un colorido también de colombianos y mexicanos que han participado, y también el encuentro internacional de coros, que también Uruguay y Paraguay han sido la mayor cantidad de participantes que ha tenido el coro. Y después todo lo que ha sido también el encuentro de danza, que también ha sido muy bueno, se repite todos los años, y lo bueno es que hay un crecimiento exponencial de la cantidad de inscriptos, que eso también habla bien de la ciudad.